Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Echo Show En primer lugar quiero pedirle mucha disculpa a todas esas D.A.R. que han estado esperando mis reacciones de Dima Brevemente les digo que yo tenía muchísimo sin ver a mi mamá, entonces yo la traje de mi país para acá, para donde yo estoy viviendo en Perú Y nada mi gente, he estado preparando la casa, le he estado preparando su habitación, he estado moviendo unas cosas para yo tener un espacio en la casa Y este espacio que es súper pequeño donde estoy ahora y un montón de cosas mi gente, así que discúlpenme, ustedes saben que las madres son primero que todo Y bueno mi gente, sin más que decir, esta reacción de Dimas mi gente es con un chico llamado Terry, que una chica en el canal me lo recomendó Y nada mi gente, recuerda por favor suscribirte, activa la campanita de notificaciones, deja un comentario y un buen like para yo seguir haciendo video reacciones Ya tu cha ve Wow mano, tenía mucho cuando escuchaba esa voz tan increíble Señor, ustedes saben a qué me dio de una vez esta voz de Dimas A la canción que dice Fuiste ave de paso Y no sé por qué razón No sé si ustedes la han escuchado, escríbanmelo en los comentarios Pero tiene como ese tono, escuchen Perdonen que pare de nuevo mi gente Recuerden que voy a tener que modificar o pausar bastante por el motivo de copyright Ya que Dimas tiene una demanda ahorita que todo el mundo hace reacciones de Dimas Bálvaro, qué voz Mira que relajado se ve Dimas Como así, como que si fuera el aire así Se ve así de la forma en que él maneja la voz Interpretación pura Esa canción ya yo la he escuchado Ya yo la he escuchado Y es hermosa Una canción increíble, señores Álvaro, qué juego ahí Duro A mí me encantaría ver a Dimas haciendo un picturing O un feat Con una persona latina Con un artista de esos grandes que nosotros tenemos latinos Me encantaría escucharlo Pero que Dimas cante en español Yo sé que en algún momento eso va a suceder Ustedes verán que sí Miren y se nota que es un señor, ¿verdad? Es un señor Y escuchen qué voz, señores Wow Hasta padre de Dimas parece Señores, les digo una cosa Yo no, o sea, yo no sabía Que las personas A mí se me olvidó de dónde Dimas Discúlpenme, se me olvidó de dónde es Pero por ejemplo, los coreanos Los chinos Yo no sabía que tenían una voz tan bonita ¿Saben? Yo pensaba que nosotros Los latinos Los americanos Pero esta gente cantan súper Pero súper bien Y óyeme No hay que saber el idioma de ellos Para tú Sentir Y ver cómo ellos expresan con su voz Guau, me encantó eso que él hizo ahí Como que abrió la voz así muchísimo Canta Increíble Guau, señores Yo no he visto esta presentación Pero ya me estoy imaginando Que estos brothers Van a romper con la voz allá arriba Vamos para allá Vamos a ver eso Vamos a ver eso Tremenda voz Cantar al lado De una persona Como Dimas Se le encogen a uno Ya ustedes saben qué A cualquier artista Se le encogen Ya ustedes saben qué Y este señor Mira cómo canta No sé si este señor Es más veterano que Dimas Me imagino que sí Porque es mayor Pero tiene una voz increíble Señores Bien Se le nota a Dimas Que le tiene mucho respeto Que lo admira muchísimo Y como dicen Como dicen en mi país Por ejemplo Cuando tú eres bueno en algo La gente dominicana dice Se la doy Se la doy Porque es bueno La trayectoria y todo Y ahí se le nota a Dimas Que le tiene mucho respeto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué van a hacer estos brothers Se le nota a Dimas Si me maté Bailar Paltarón Duro 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 Como siempre Yo sé que cuando Dimas Agarra ese micrófono Es para destruirlo Señores Déjame darle para atrás Otra vez a eso Dimas Guau 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 bálvaro 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 500 veces no puedo creer lo que acabo de ver impresionante y otra cosa que estoy impresionado es que estoy viendo a Jackie Chan, no sé si se pronuncia así, viendo la presentación de este brother, déjenme en los comentarios por favor, si este es Jackie Chan mírenlo ahí, mírenlo ahí increíble señores Dimash y el señor Terry Terry Lynn señores, aquí dice Terry Lynn Jackie Chan que idiota fui, disculpen por la palabra que bobo al no darme cuenta de de la descripción del video, bálvaro te pasaste ahí, vamos dale duro señores, increíble que yo tenía muchísimo tiempo sin reaccionar a Dimash y me encuentro con una maravilla como esta canción gracias a esa chica que me escribió que voy a estar dejando por aquí su nombre para que para que sepan quién fue para darle el crédito a ella wow 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 y de donde que estos bro sacan esa voz señores y mira como utiliza su diafragma para sacar todo eso esa potencia focal señores y el señor Terry Lynn no se queda atrás Que de hecho Hoy me considero fanático Del señor Terry Lynn Wow Wow, mano Increíble, Dimas Terry Wow Increíble Increíble Espectacular Es que de verdad De corazón Espectacular Señores Y esto va para la gente Que hay mucha gente Que por ejemplo Piensa Yo no hablo como con técnicas Vocales Porque yo no soy profesor de canto ¿Ya? Pero tengo tantos años En la música Señores Esto va para la gente nueva Que yo sé disfrutarme Esta clase de música Porque vengo de ahí Vengo de las baladas ¿Saben? Vengo de los cantantes Más grande Que tiene Latinoamérica Cantando balada Y americanos también Que ustedes saben Que hay muchos artistas Increíble Con una voz tremenda Entonces yo soy fanático De la balada ¿Qué quiero decirle con esto? Mi gente Que yo valoro Esta clase de música Yo sé Yo sé cómo ellos están cantando Sé cuando Sé si están desafinando O no están desafinando O sea No crean que soy ignorante A lo que yo estoy viendo Yo valoro mucho Esta Estas voces ¿Saben? Bueno mi gente Si te gustó Esta video de reacción Deja un buen like Deja un comentario Sígueme en mis redes sociales Arroba Xeneco En Instagram En Facebook Arroba Xeneco También Y en Twitter Arroba Xeneco Recuerda que voy a estar subiendo Video de Dimash Todos los domingos Pero también voy a tratar De subir uno Quizás un lunes O un martes O cualquier día de la semana Pero mayormente Va a ser los domingos Y nada mi gente Muchas bendiciones Para todas esas Dier Todas esas personitas Que siguen Esta clase de música Ya tú chave Esto es Dasheneco Show